En el día de la fecha, más que nada lo importante fue que todos los proyectos ingresados a lo largo de lo que ha sido el comienzo de año han tomado ya estado parlamentario y han sido girados respectivamente a las comisiones que deben tratarlo. Así que, sobre todo, ya entusiasmado para empezar a tratar los diferentes proyectos. Bueno, a partir de ahora comienza el trabajo en las comisiones. Así es, ya también están definidos los días y horarios de las diferentes comisiones, así que eso va a ser sobre todo positivo, porque muchas veces por ahí vienen vecinos que preguntan sobre alguna cuestión que ellos han planteado. Entonces, para saber en qué comisión está girado su expediente y en qué momento puede llegar a ser tratado. Bueno, algunos temas han ingresado sobre tablas y han sido aprobados. Sí, sobre todo, por ejemplo, lo que va a ser la actividad ahora este fin de semana de la Flor Más Bella, organizado por la gente de Apojuy, que son todos estos floristas ornamentales. La verdad que el trabajo que hacen es impresionante y siempre se lo pueden encontrar los días sábados, en lo que es la 19 de abril, en ese gran espacio que tienen. Y la verdad que mucha gente va, les encanta todo el tema de las flores y muchas veces viene también gente de otras provincias que también son dedicados a la parte de ornamentación floral. y la verdad que es muy, muy importante, sobre todo, lo que conozco al presidente de Apojuy y sé el gran trabajo que hace.